El gobierno del estado trabajando, hay una condición financiera difícil, hemos incrementado de manera muy importante el gasto en educación, el gasto en procuración de justicia, hemos elevado de manera drástica la inversión y esto no le ha dado una condición muy holgada al gobierno, pero estamos aportando al máximo posible para que todo este tipo de estrategias tengan mejores efectos.